¿Cuántos años llevas jugando al fútbol? Llevo tres años jugando. No he jugado antes. No he jugado antes. ¿Cuál es tu estación favorita? Me encantan los meses de verano. Me gusta ir al mar. Me encantan los meses de verano. Me gusta ir al mar. Me gusta ver nevar en invierno. ¿Qué compraste en el mercado? ¿Qué compraste en el mercado? No compré mucho. Acabo de comprar el desayuno. Acabo de comprar el desayuno. ¿Estarás en la oficina a tiempo? ¿Estarás en la oficina a tiempo? Sí. ¿Cuándo dio la maestra esta tarea? ¿Cuándo dio la maestra esta tarea? ¿Entregó su tarea de matemáticas hace tres días? ¿Todavía no ha dado tarea? ¿Todavía no ha dado tarea? ¿Todavía no ha dado tarea? Sí. Sí. ¿Puedes ver esto en cada trabajo. ¿Unidad residente? ¿Unidad residente? ¿Unidad residente? ¿Cómo es la decoración de la cafetería? Una decoración elegante y moderna Una decoración elegante y moderna La decoración es sencilla y sencilla La decoración es sencilla y sencilla ¿Cómo estuvo el clima ayer? ¿Cómo estuvo el clima ayer? Ayer hizo muy buen tiempo Ayer hizo muy buen tiempo Ayer llovió mucho Ayer llovió mucho ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás pensando? Pienso quién ganará el partido Pienso quién ganará el partido Sólo pienso en ti Sólo pienso en ti ¿Podemos encontrar un vehículo más barato? ¿Podemos encontrar un vehículo más barato? No encontramos nada más barato No encontramos nada más barato Llamé a mi amigo Estoy esperando un precio Llamé a mi amigo Estoy esperando un precio ¿Sabes la dirección de la oficina de correos? ¿Sabes la dirección de la oficina de correos? Sí, lo sé Sí, lo sé Sí, lo sé No, no conozco este lugar No, no conozco este lugar ¿Quién tiene razón? No! ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? Nadie tiene razón. ¿Tu asiento es cómodo? Sí, es muy cómodo. No, el asiento está roto. No, el asiento está roto. ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Tengo treinta años. Tengo treinta años. Tengo veinticinco años de edad. Tengo veinticinco años de edad. ¿Qué hacía Tommy en la escuela? ¿Qué hacía Tommy en la escuela? Estaba jugando a la pelota en el jardín. Estaba jugando a la pelota en el jardín. Estaba estudiando en clase. Estaba estudiando en clase. ¿Hay descuentos para estudiantes? ¿Hay descuentos para estudiantes? Sí. Hay descuento para estudiantes. Sí, hay descuento para estudiantes Lamentablemente no hay descuento Lamentablemente no hay descuento ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Lo que dijiste fue muy divertido Lo que dijiste fue muy divertido Me estoy riendo de este niño Me estoy riendo de este niño ¿Cuándo estará lista la cena? ¿Cuándo estará lista la cena? Después de tres horas Después de tres horas Cenaremos afuera hoy Cenaremos afuera hoy ¿Vas a comprar un auto nuevo? ¿Vas a comprar un auto nuevo? No necesito comprar otro auto No necesito comprar otro auto Sí, compraré un coche deportivo Sí, compraré un coche deportivo ¿Cuánto gana aproximadamente de salario? ¿Cuánto gana aproximadamente de salario? Gano mil dólares por mes Gano mil dólares por mes Gano doscientos dólares por semana Gano doscientos dólares por semana ¿Cuántas personas vendrán a la escuela Además de ti? ¿Cuántas personas vendrán a la escuela Además de ti? Además de mí Vendrán tres personas más al partido Además de mí Vendrán tres personas más al partido Diez de nosotros iremos a la fiesta Diez de nosotros iremos a la fiesta ¿Recogerás mi teléfono para repararlo mañana? ¿Recogerás mi teléfono para repararlo mañana? Lo recogeré mañana a las ocho en punto Lo recogeré mañana a las ocho en punto Aún no ha sido reparado Aún no ha sido reparado ¿Con quién iremos al cine? ¿Con quién iremos al cine? Yo vendré al cine Mi hermano también vendrá Yo vendré al cine Mi hermano también vendrá Iré al cine Pero mi hermano no vendrá ¿Entendí correctamente? ¿Entendí correctamente? Sí Continuaremos como dijiste No En realidad no es exactamente así No En realidad no es exactamente así ¿Qué color crees que es más bonito? Amo mucho el azul Amo mucho el azul Me encanta el azul Pero a mi hija le encanta el rosa Me encanta el azul Pero a mi hija le encanta el rosa ¿Qué cenaremos? Papas fritas y albóndigas Papas fritas y albóndigas Papas fritas y albóndigas Una gran pasta Una gran pasta ¿Hay días de descuento? ¿Hay días de descuento? Lunes y jueves tienen descuento Lunes y jueves tienen descuento Los descuentos se dan en días especiales Los descuentos se dan en días especiales ¿Qué estabas haciendo cuando llegó mi padre? ¿Qué estabas haciendo cuando llegó mi padre? Estaba jugando al fútbol Estaba jugando al fútbol Estaba estudiando Estaba estudiando ¿Qué snacks hay en el menú? ¿Qué snacks hay en el menú? Hay galletas y sándwiches Hay galletas y sándwiches Hay opciones de chocolate y chips Hay opciones de chocolate y chips ¿A qué hora comenzará la reunión? ¿A qué hora comenzará la reunión? ¿A qué hora comenzará la reunión? La reunión fue pospuesta La reunión fue pospuesta ¿Se canceló hoy? ¿Se canceló hoy? ¿Qué debo hacer para programar una cita? ¿Qué debo hacer para programar una cita? Puede programar una cita en línea en el sitio web del hospital Puede programar una cita en línea en el sitio web del hospital Puedes solicitar cita llamando a tu médico de familia Puedes solicitar cita llamando a tu médico de familia ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? Chimenea Chimenea Julio Julio ¿Quién volvió a casa después de tu padre? ¿Quién volvió a casa después de tu padre? Después de eso vino Abby Después de eso vino Abby Mi hermano vino justo después Mi hermano vino justo después ¿A qué horas está abierta la cafetería? ¿A qué horas está abierta la cafetería? Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes Estamos abiertos de 8 de la mañana a 8 de la tarde de lunes a viernes Estamos cerrados los sábados y domingos Estamos cerrados los sábados y domingos ¿Listo para ordenar? ¿Listo para ordenar? Sí Puedo hacer el pedido ahora Sí Puedo hacer el pedido ahora Necesito más tiempo Necesito más tiempo ¿Cuándo comenzará su nuevo puesto? ¿Cuándo comenzará su nuevo puesto? Creo que empezaré la semana que viene Creo que empezaré la semana que viene Parece que será en dos semanas Parece que será en dos semanas ¿Vendrás tú también? ¿Vendrás tú también? Sí vendré Sí vendré Yo vendré y también vendrá mi hermano ¿Cuál es tu sujeto favorito? ¿Cuál es tu sujeto favorito? La materia favorita es matemáticas La materia favorita es matemáticas Mi materia favorita es la ciencia Mi materia favorita es la ciencia ¿Estás listo para el viaje? ¿Estás listo para el viaje? Preparé todas mis maletas Preparé todas mis maletas Haré los últimos preparativos por la noche Haré los últimos preparativos por la noche ¿Qué tipo de música escuchas? ¿Qué tipo de música escuchas? Me encanta escuchar música pop Me encanta escuchar música pop Prefiero la música clásica Prefiero la música clásica ¿De quién es este bolígrafo? ¿De quién es este bolígrafo? Este bolígrafo es de mi hermano Este bolígrafo es de mi hermano La pluma de mi hermano La pluma de mi hermano ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Tiene usted alguna pregunta? Gracias por la información que proporcionaste Gracias por la información que proporcionaste ¿Se acabó la reunión? ¿Se acabó la reunión? ¿Qué está escrito en este papel? ¿Qué está escrito en este papel? Tomé mis notas de inglés Tomé mis notas de inglés El cuaderno de mi hijo El cuaderno de mi hijo ¿A qué hora irás a la escuela? ¿A qué hora irás a la escuela? No iré mañana No iré mañana Estaré en la escuela alrededor de las seis de la tarde Estaré en la escuela Estaré en la escuela alrededor de las seis de la tarde ¿Te gustaría ordenar? ¿Te gustaría ordenar? Sí Puedo hacer el pedido ahora Sí Puedo hacer el pedido ahora No Todavía no estoy listo No Todavía no estoy listo ¿Cuántas personas hay en tu clase? ¿Cuántas personas hay en tu clase? Hay veintitrés personas en mi clase Hay veintitrés personas en mi clase Solía haber treinta personas en mi clase Solía haber treinta personas en mi clase No No podré asistir a la reunión de hoy ¿Tienes algo que decir? No No podré asistir a la reunión de hoy ¿Tienes algo que decir? ¿Por qué no te unes? ¿Por qué no te unes? Flecha Gracias por la información Flecha Gracias por la información ¿Quieres casarte con esta chica? ¿Quieres casarte con esta chica? Sí Lo amo mucho Sí Lo amo mucho No estoy seguro Sé muy poco No estoy seguro Sé muy poco ¿Podría resumir los temas discutidos en la reunión? ¿Podría resumir los temas discutidos en la reunión? Yo tampoco asistí a la reunión Yo tampoco asistí a la reunión Solo se discutió el problema que surgió ayer Solo se discutió el problema que surgió ayer ¿Qué tipo de películas? ¿Qué tipo de películas te gustan? ¿Qué tipo de películas te gustan? Me encantan las películas de ciencia ficción Me encantan las películas de ciencia ficción Me encantan las películas de comedia Me encantan las películas de comedia ¿Está la cafetería cerca del centro de la ciudad? ¿Está la cafetería cerca del centro de la ciudad? Sí Está cerca del centro de la ciudad Sí Está cerca del centro de la ciudad Está un poco lejos Hay que ir en coche Está un poco lejos Hay que ir en coche ¿Hay un jardín de cafetería? ¿Hay un jardín de cafetería? Desafortunadamente no tenemos asientos al aire libre Desafortunadamente no tenemos asientos al aire libre Contamos con jardín Una linda opción al aire libre Contamos con jardín Una linda opción al aire libre ¿Quién vino en avión? ¿Quién vino en avión? Estoy aquí Además vinieron dos niños de mi clase Estoy aquí Además vinieron dos niños de mi clase Solo yo vine Solo yo vine ¿A qué hora abre la cafetería? ¿A qué hora abre la cafetería? Abre a las ocho de la mañana Abre a las ocho de la mañana Se abre a las nueve en punto Se abre a las nueve en punto ¿Cuándo puedes hacer esto? ¿Cuándo puedes hacer esto? Puedo hacerlo lo antes posible Puedo hacerlo lo antes posible Puedo empezar en tres semanas Puedo empezar en tres semanas ¿A qué hora comenzará la reunión? ¿A qué hora comenzará la reunión? Comenzará hoy una hora antes Comenzará hoy una hora antes Comenzará con quince minutos de retraso Comenzará con quince minutos de retraso ¿Por quién viniste aquí? ¿Por quién viniste aquí? Vine por ti Vine por ti Vine aquí por mis hijos Vine aquí por mis hijos ¿Cuál es el antiguo nombre de esta escuela? ¿Cuál es el antiguo nombre de esta escuela? Su nombre nunca ha cambiado Su nombre nunca ha cambiado Su nombre sigue siendo escuela primaria Atatürk Su nombre sigue siendo escuela primaria Atatürk ¿Cuánto tiempo trabajarás? ¿Cuánto tiempo trabajarás? Trabajaré hasta la mañana Trabajaré hasta la mañana Trabajaré hasta las seis de la mañana Trabajaré hasta las seis de la mañana ¿Cuándo empezarás a leer este libro? ¿Cuándo empezarás a leer este libro? Leeré este libro mañana Leeré este libro mañana ¿Es posible hacer una reserva? ¿Es posible hacer una reserva? Sí Puedes hacer una reserva Sí Puedes hacer una reserva No se aceptan reservas No se aceptan reservas ¿Estás en casa hoy? ¿Estás en casa hoy? No Iré a la escuela No Iré a la escuela Sí Descansaré un poco en casa Sí Descansaré un poco en casa ¿Quieres una bebida? ¿Quieres una bebida? Sí Puedo tener uno Sí Puedo tener uno No No Estoy tomando medicamentos No Estoy tomando medicamentos ¿Dónde desayunas? ¿Dónde desayunas? Lo hago en casa Lo hago en casa No suelo desayunar No suelo desayunar ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las cuatro de la tarde Son las cuatro de la tarde Son las cinco de la mañana Son las cinco de la mañana ¿Estás en casa hoy? ¿Estás en casa hoy? Mi madre vendrá hoy Mi madre vendrá hoy Sí Hoy descansaré en casa Sí Hoy descansaré en casa ¿Tomamos un café juntos? ¿Tomamos un café juntos? Sí ¿Cuándo nos vamos? Sí ¿Cuándo nos vamos? Lo siento Hoy no tengo tiempo Lo siento Hoy no tengo tiempo Si quieres Podemos beber mañana Si quieres Podemos beber mañana ¿Has estado en América ¿Has estado en América antes? ¿Has estado en América antes? No he estado aquí antes No he estado aquí antes Llegué hace tres años Llegué hace tres años ¿Pagarás tu deuda hoy? ¿Pagarás tu deuda hoy? Es muy difícil para mí pagar hoy Es muy difícil para mí pagar hoy Puedo pagar inmediatamente Puedo pagar inmediatamente ¿Cuántas latas de leche embotellada necesito comprar? ¿Cuántas latas de leche embotellada necesito comprar? Si hay uno para todos Necesitas comprar cuarenta Si hay uno para todos Necesitas comprar cuarenta Con comprar tres es suficiente Con comprar tres es suficiente ¿Por qué aprendemos inglés? ¿Por qué aprendemos inglés? Estoy tratando de aprender para la escuela Estoy tratando de aprender para la escuela Estoy aprendiendo para mi trabajo Estoy aprendiendo para mi trabajo Sé que es muy importante Sé que es muy importante ¿Cuál es tu actividad favorita en la escuela? ¿Cuál es tu actividad favorita en la escuela? Lo que más me gustan son los días deportivos en la escuela Lo que más me gustan son los días deportivos en la escuela Lo que más me gusta es pintar en la escuela Lo que más me gusta es pintar en la escuela ¿El tiempo de preparación del té es largo? ¿El tiempo de preparación del té es largo? ¿El té está listo para servirse inmediatamente? No se puede hacer esperar El té está listo para servirse inmediatamente No se puede hacer esperar Desafortunadamente El tiempo de preparación del té es un poco largo Desafortunadamente El tiempo de preparación del té es un poco largo ¿Qué palabras aprendiste hoy? ¿Qué palabras aprendiste hoy? Hoy aprendí las palabras enfocar y específico Hoy aprendí las palabras enfocar y específico No aprendí una palabra nueva hoy No aprendí una palabra nueva hoy ¿A dónde irás de vacaciones? ¿A dónde irás de vacaciones? Creo que iré a París Creo que iré a París Pasaré mis vacaciones en Estambul Pasaré mis vacaciones en Estambul ¿Hay algún menú especial para niños? ¿Hay algún menú especial para niños? Sí Hay menú infantil Sí Hay menú infantil No Menú solo para adultos No Menú solo para adultos ¿En qué clase estás? ¿En qué clase estás? Estoy en la clase preparatoria Estoy en la clase preparatoria Acabo de empezar la universidad Acabo de empezar la universidad ¿A qué hora te levantas por la mañana? ¿A qué hora te levantas por la mañana? Me levanto a las siete todas las mañanas Me despierto por la tarde Me despierto por la tarde No me levanto muy temprano por la mañana No me levanto muy temprano por la mañana ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Yo vivo en Londres Yo vivo en Londres ¿La cafetería es apta para niños ¿La cafetería es apta para niños? Sí Apto para niños Sí Apto para niños No muy adecuado para niños No muy adecuado para niños ¿Para qué compañía trabajas? ¿Para qué compañía trabajas? Trabajo en una firma de contabilidad Trabajo en una firma de contabilidad Soy trabajador de carga en una empresa de comercio electrónico Soy trabajador de carga en una empresa de comercio electrónico ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu comida favorita? Amo mucho la pasta Amo mucho la pasta Me encanta la tortilla Me encanta la tortilla ¿Qué tipo de libro te gustó leer? ¿Qué tipo de libro te gustó leer? Disfruto leyendo libros de aventuras Disfruto leyendo libros de aventuras Me interesan los libros de historia Me interesan los libros de historia ¿Existen bebidas naturales? ¿Existen bebidas naturales? Sí Ofrecemos jugos recién exprimidos Sí Ofrecemos jugos recién exprimidos No hay opciones de bebidas naturales No hay opciones de bebidas naturales ¿Cuánto tiempo permanece abierto? ¿Cuánto tiempo permanece abierto? Abierto hasta las 18 horas Abierto hasta las 18 horas Abierto hasta las 7 en punto Abierto hasta las 18 en punto ¿Qué sueles hacer los fines de semana? ¿Qué sueles hacer los fines de semana? Me encuentro con mis amigos y salgo Me encuentro con mis amigos y salgo Prefiero leer libros o ver películas en casa Prefiero leer libros o ver películas en casa ¿Tienes dinero para la escuela? ¿Tienes dinero para la escuela? Sí Queda algo Sí Queda algo Tenía muy poco Tenía muy poco ¿Cuántas horas faltan para que lleguemos a casa? ¿Cuántas horas faltan para que lleguemos a casa? Estaremos en casa Estaremos en casa en dos horas Estaremos en casa en dos horas No podemos volver a casa hoy No podemos volver a casa hoy ¿Qué hay en la agenda de hoy? ¿Qué hay en la agenda de hoy? Necesitamos planificar la transición hoy Necesitamos planificar la transición hoy 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 solo tenemos un problema Lo analizaremos Hoy solo tenemos un problema Lo analizaremos ¿La tienda está abierta los domingos? ¿La tienda está abierta los domingos? No 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 estamos cerrados No No estamos cerrados Sí Estamos cerrados Sí Estamos cerrados ¿Dónde naciste? ¿Dónde naciste? Nací y crecí en Estambul Nací y crecí en Estambul Nací en un pequeño pueblo de Anatolia Nací en un pequeño pueblo de Anatolia ¿Podrás completar este trabajo? ¿Podrás completar este trabajo? Puedo hacer esto y también puedo hacer un nuevo trabajo Puedo hacer esto y también puedo hacer un nuevo trabajo Hay demasiados problemas Parece que no se completará Hay demasiados problemas Parece que no se completará ¿Estaba el conductor dormido en el coche? ¿Estaba el conductor dormido en el coche? El conductor conducía el coche pero no dormía El conductor conducía el coche pero no dormía Otra persona dormía con el conductor Otra persona dormía con el conductor ¿Tienes un examen mañana? ¿Tienes un examen mañana? Sí Mañana tengo un examen de matemáticas Sí Mañana tengo un examen de matemáticas No No tengo ningún examen No No tengo ningún examen ¿Deberíamos darle un nombre a esta aplicación? ¿Deberíamos darle un nombre a esta aplicación? Sí Creo que podría ser Mercury Sí Creo que podría ser Mercury Sí Llamémoslo Protex si le conviene a Sanada ¿Qué harás hoy? ¿Qué harás hoy? Voy a visitar a mi madre Voy a visitar a mi madre Yo estudiaré Yo estudiaré Iré de compras Iré de compras ¿Cómo quieres jugar? ¿Cómo quieres jugar? Necesitas pagar por adelantado Necesitas pagar por adelantado Puedes pagar con tarjeta de crédito Puedes pagar con tarjeta de crédito ¿Has actualizado tu software de seguridad? ¿Has actualizado tu software de seguridad? Sí Lo actualice Sí Lo actualice No Aún no lo he actualizado No Aún no lo he actualizado ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tiempo hace hoy? El clima está muy agradable el día de hoy El clima está muy agradable el día de hoy Estará nevando Estará nevando ¿Cuál fue el tema de la reunión que sostuvieron en la oficina? ¿Cuál fue el tema de la reunión que sostuvieron en la oficina? Se trataba de la queja de un cliente recibida hoy Se trataba de la queja de un cliente recibida hoy Fue solo una reunión introductoria Fue solo una reunión introductoria No ¿Cuál fue el tema de la reunión que sostuvieron en la oficina? No